Con este clima gris aquí en la ciudad de La Plata inauguramos nueva sección en Mañanap, esta que tiene que ver con los estudiantes que deciden tomar la difícil tarea de venir a estudiar aquí a la ciudad de La Plata y quieren decirle a su mamá que todavía están vivos. Adelante vamos a recorrer la casa de Bahía. ¿Cómo son los requisitos para entrar acá? ¿Qué condiciones ponen ustedes para la convivencia sobre todo? Para entrar acá principalmente es que la carrera no esté en Bahía Blanca, que esté en la Universidad de La Plata, que sean oriundos de Bahía Blanca o que hayan vivido mínimo dos o tres años allá, que no tengan los recursos suficientes como para bancarse un departamento o una pensión acá en La Plata, llevar la carrera al día, las limpiezas, la convivencia común en todo lugar. Sobre todo la convivencia, ¿son varones, son mujeres? ¿Cómo es esto? Porque están separados, duermen todos juntos, ¿se cruzan habitaciones? Sí, sí, pero no como te imaginás. No, más que nada estamos en contacto por estudios generalmente, muchos cursan juntos, porque también otro de los pilares es ayudar en el centro, tanto estando en la comisión como estando en las vocalías. Entonces muchas veces nos cruzamos para cosas del centro en sí. Hay lugar para 40, este año somos 31, pero nada, somos cada vez menos, hay cada vez menos plata en el centro, cada vez menos formas de juntarla porque se nos están terminando los recursos. ¿Y cómo es el tema de recibir a los nuevitos acá? Y eso depende por casa, yo cuando llegué el año pasado, mis compañeros de casa me recibieron re bien, me ayudaron en un montón de cosas, faltando comida, qué sé yo, elementos de cocina, me ayudaron un montón y después, qué sé yo, sociabilizar con las chicas, con las chicas de abajo, o los chicos y nada, la verdad es que se hace bastante fácil convivir acá con... Es medio Harry Potter esto, por casa, medio Hogwarts, ¿cómo es la movida? ¿Cómo se reparten las casas? ¿Cuáles son las condiciones para que unos estén en determinada casa, otros en otra? No, no, en realidad eso lo elegimos entre todos, quién va arriba, quién va abajo, no es que lo decide uno. Lo recibimos de la mejor manera, le explicamos cómo funciona el lugar, le damos todos los datos posibles para moverse en la ciudad sobre todo, y le damos el apoyo familiar en lo posible, intentamos bancarlos emocionalmente. ¿En algún momento se te cruzó irte de acá, del otro lado, tuviste la posibilidad de irte? No tuve la posibilidad, se me cruzó la idea en algunos momentos, sobre todo en épocas de estudio, es cuando estamos todos tensos, pero enseguida se afloja todo de nuevo, tenés el apoyo de los chicos enseguida y de las chicas, de todos los compañeros, es lo más importante. ¿Qué extrañan de Bahía? El primer mes, cuando estaba el año pasado, extrañé las cenas familiares, qué sé yo, ves esos pequeños detalles que muchos no lo ven como, no sé, las peleas, eso, qué sé yo, se extraña, qué sé yo. Yo peleé con mi hermana, lo extraño un montón. No sé qué otras cosas, charlar con mis padres, cosas así, eso se extraña, pero uno tiene un objetivo, venir para acá, es venir, estudiar, sacar la carrera. A mí me llama mi mamá como 15 veces por día. Es un problema. ¿Cómo se decide si un feriado largo se vuelve a Bahía o lo pasan acá? Pasa siempre, cada vez que estamos cerca de un feriado largo, la gente haciendo la cuenta de los días, todos, y sacando cuentas, a ver si falto este día, me conviene faltar el otro, siempre intentando estirar la cosa. ¿Qué rescatan acá de la ciudad y qué le quieren decir a los chicos que por ahí están en Bahía, viéndolos, que quieran venirse para acá? Que se vengan, que es la mejor ciudad para estudiar la carrera que no nos da la Universidad del Sur, que el ambiente es otra cosa totalmente distinta, es todo muy universitario, hay muchas facilidades para estudiar. Bueno, hacemos un city tour cortito, aunque sean los lugares más llamativos de la casa. Permiso, ¿podemos mostrar el quilombo? Vamos a mostrar un poquito el quilombo, si no hay quilombo no son estudiantes. ¿Qué es que implica organizar la situación? ¿Ordenás todos los días, limpian todos los días? Sí, tratamos de todos los días limpiar la pieza más que nada, que vivimos dos, sí, todos los días. Es espaciosa, es tan cómodo acá. Sí, mirá, ahí duermo yo, es gigante, acá duerme la otra chica, pero bueno, como viene mi papá a visitarme este finde, le estoy armando la cámara. Y así terminamos nuestra primera recorrida por las casas de la provincia, esta vez le tocó a la casa de Bahía, y aquí los chicos todavía están vivos.